Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La palabra Quechua, en español significa planta forrajera, de tallos altos y cilíndricos, con las hojas largas y estrechas, y con las flores en forma de espiga. Por ejemplo, Pruebe y descargue nuestros programas de corrección ortográfica en Quechua. Usando nuestra aplicación La Baja del Día La Baja del Día La Baja del Día La Baja del Día Gracias por ver el video.